Sports Dance Platinum 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 Sabes mi amor, portate bien, no debes llorar, ya sabes por qué, Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve, sigue los pasos, estés donde estés, Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar, no intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. Sabe de ti, sabe de mí, lo sabe todo, no intentes huir, Santa Claus llegó, Santa Claus llegó, Santa Claus llegó a la ciudad. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 t Dando mi cuantico, gasto llanto, si me ven, si me ven, hoy camino te venen Si me ven, si me ven, hoy camino te venen Tocchi, 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 da Apurate mi burrito, que ya vamos a llegar Tocchi, 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 da Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús